...posición, y es que con Bildu no se acuerda nada. Presidente, ¿se lo vuelves a decir tú o se lo digo yo? Que no vamos a gobernar con Bildu, hombre, que no vamos a gobernar con Bildu, que no vamos a gobernar con Bildu. Nosotros vamos a ser el dique de contención para que el independentismo y para que Bildu no gobierne este país, no gobierne este país. Bildu ha dicho que su reunión con Sánchez, que permite construir la confianza y que garantiza su apoyo, En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas, amigos, ante el todopoderoso. Pues ya han escuchado a estos tipos del Partido Socialista, que van a ser un muro infrancreable contra Bildu. Pero es que nos tomamos por imbéciles directamente. Estos que se han arrastrado como perros detrás de Bildu. Estos que han sacado a todos los etarras, que han cedido las competencias al PNV y están sacando etarras, 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 que no investigan 370 asesinatos de la banda terrorista ETA. Estos que han aprobado la ley de memoria histórica de los etarras, la ley de vivienda de los etarras. Estos que le han dado la alcaldía de Pamplona a los etarras, que le han dado Navarra a los etarras. ¿Que el Partido Socialista va a ser un muro de contención de qué? Va a ser un muro de contención para el estercolero que tiene y que puedan contenerlo o no. Pero ustedes no son ni muro ni de contención y menos de los proletarras. Más bien, son la misma basura y se revuelcan en la misma poza. Esa es la realidad que estamos viendo, amigos. Ahora sale toda esta gentuza, entropel, diciendo que Bildu es muy malo. ¿Pero saben por qué? ¿Saben lo que estoy sospechando yo? Porque el pacto debe ser el siguiente. El Partido Socialista ha pactado con Bildu y con el PNV lo siguiente. Quien gobierne, o sea, quien gane las elecciones, nosotros le vamos a apoyar. Claro. Las encuestas están dando a Bildu, no solo que gana en escaños, y también en votos con bastante diferencia con el PNV. El PNV, que es uno de los partidos más corruptos de España y un partido traidor por naturaleza. Y además con raíces racistas, como todo el mundo sabe. Y claro, ahora mismo Bildu, si gana las elecciones, el Partido Socialista tendrá que apoyarle. Y yo creo que es esto. Y por eso se ha lanzado una campaña ara brutal, que si Bildu es ETA, que Bildu es ETA, que Bildu es ETA. Pero si se la hay blanqueado. En los medios de comunicación, en documentales, en el cine, en la televisión española, la Hicharrondo. Blanqueando día sí día también a la banda terrorista ETA. Y ahora es muy mala porque va en shock contra sus planes. Pero ojo, claro, si el Partido Socialista tiene pactado con Bildu, que si gana las elecciones le va a apoyar, ¿qué va a pasar con el PNV? El PNV se va a quedar quieto y no va a poder apoyar al Partido Socialista en una moción de censura aquí en Madrid. Ojo, que el Partido Socialista está muy nervioso. Y no solo está muy nervioso por el caso Begoña, por el Begoñazo. No, por el Begoñazo está muy nervioso. También está muy nervioso por esto porque a lo mejor las cuentas no le pueden salir. Mientras tanto, el señor Feijo ha hablado que, ¿por qué no se firma ante notario que no se va a pactar con Bildu? Seguramente que el Partido Socialista no lo va a aceptar. Porque suele decir una cosa y luego hacer la contraria. Escúchenlo. Si los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra, Pedro Sánchez no hubiera sido el presidente del gobierno de España. Por tanto, a la presidencia del gobierno central es la que Bildu ha decidido. Y el Partido Socialista ha pactado con Bildu el gobierno de España, ha pactado con Bildu el gobierno de Navarra y ha pactado con Bildu recientemente el gobierno de Pamplona. Y quiero trasladar, por tanto, un mensaje. Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. Pues ahí lo tenemos, lo tienen muy fácil, su sanchidad. Digan que no van a pactar con Bildu hasta que no condone los asesinatos de ETA y digan que se investigue todavía más de 300 casos sin resolver los asesinatos de ETA, que está tapando aquí el Partido Socialista, que es una vergüenza. Es que donde no hay, no se puede coger, no tienen dignidad de ningún tipo, de ningún tipo. Hasta el punto que hoy Óscar Puente hablaba de que, claro, Bildu, si Bildu es ETA, oiga, Bildu es ETA. Pero luego decía, pero hombre, le decían, son socios parlamentarios suyos. Dice, claro, porque es que es ETA, pero hay que pactar con ellos, hay que seguir con ellos. Y les da lo mismo. Y no se le pone la cara amarilla, ni verde, ni azul. Ese es el Partido Socialista, ese es el partido, amigos, que por un lado llama asesinos a ETA y por otro lado pacta. Ese es el partido que por un lado crea el crimen de Estado y por otro lado se pone de rodillas ante ETA. Ese es el PSOE de toda la vida. Y con Sánchez ya hemos pasado todos los límites. Vamos a escuchar a Óscar Puente porque es lamentable. Como dice una cosa y luego van a ver ahora como dice que, bueno, claro, si es un socio parlamentario fiable, ¿por qué no van a seguir pactando con ellos? No, yo creo que lo primero que pierde muchos puntos es para obtener un buen resultado en forma de votos del pueblo vasco, ¿no? Porque creo que es un absoluto error. Y también digo que para mí particularmente es una gran decepción, ¿no? Porque yo soy una persona bienintencionada, de buena fe y que tenía confianza que ese mundo estaba en condiciones de dar los pasos que yo creo que por otro lado son absolutamente ya inevitables, ¿no? Que hay que dar y que tenía la valentía para llamar a las cosas por su nombre. Sobre todo cuando se está en la posición de querer llamar a otras cosas que sucedieron en nuestro país hace más tiempo también por su nombre. Afortunadamente el Partido Socialista de Euskadi sí está en la posición de llamar a todas las cosas por su nombre, ¿no? Y en este sentido aplaudo la valentía y la determinación del candidato socialista que no se han dado con chiquitas, ¿no? Y le ha llamado a las cosas por su nombre. Es una decepción. No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que se encontraban, ¿no? Pero ¿en esta situación puede H. Bildu seguir siendo un socio de gobierno, aunque sea en el Congreso de los Diputados? Vamos a ver. Yo creo que lo importante es para qué, no con quién. E. H. Bildu no es un socio de gobierno. Nuestro socio de gobierno con el que nosotros gobernamos es consumar. Con E. H. Bildu alcanzamos acuerdos... ¿Socio parlamentario? Si es para subir el salario mínimo interprofesional, sí. Si es para subir las pensiones, sí. Para eso claro que puede ser un buen socio. Lo que nos ha demostrado es que difícilmente podemos tenerle como un socio estable y sobre todo como un socio a la recíproca en el que nosotros podamos confiar para gobernar porque le faltan dar pasos que son indispensables si lo que queremos es avanzar como una sociedad democrática madura. Pues ahí tenemos a este hombre diciendo una cosa, diciendo que es que el Partido Socialista habla con las cosas claras y las dice claras. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan del golpe de Estado que dio en el año 34? ¿Por qué no hablan como ganaron las elecciones con un puchedazo en el año 36? ¿Por qué no hablan del terror rojo en Madrid? ¿Por qué no hablan del genocidio de Paracuello? ¿Por qué no hablan del robo del Banco de España? ¿Por qué no hablan que se pusieron en manos de Stalin? No, las cosas ustedes no las llaman como las llaman. A veces los bildutarras pues son sus socios y son progresistas, son partidos progresistas, prefieren un gobierno progresista en Pamplona y cuando no le interesa dicen que son el brazo armado de la banda terrorista ETA. Eso es su Partido Socialista. Pero mientras tanto, amigos, el Begoñazo sigue en pie. Cada día salen más cosas de Begoña Gómez, luego lo vamos a ver. Pero ojo, que para tapar el Begoñazo, pues Pedro Sánchez ha hecho dos cosas. Por un lado, una gira internacional que ha hecho el ridículo más espantoso y encima unido al ataque de Irán a Israel, que no quería condenarlo. Y luego la cacería contra la señora Ayuso. Atención, que hoy la agencia tributaria ha ordenado a la administración del Estado, directamente a la tesoría, que tiene que devolver al novio de Ayuso 500.000 euros que le debía la agencia tributaria. Entonces, hagamos las cuentas. Si al novio de Ayuso le estaban, le van a crear un pleito judicial por 300.000 euros, cuando Hacienda le debía 500.000 euros, señores, usted no ve que no tiene sentido. No se hubiera compensado una cosa con la otra. Pero no, había que generar el conflicto, la mentira. Y la mentira es que no es que deba dinero a Hacienda, no es que haya lefrado de Hacienda, sino que Hacienda le debe dinero al novio de Ayuso. Es un escándalo como siempre. Vamos a escuchar al señor Ayuso. Antes de comenzar, quiero contestar a la prensa unos breves mensajes, ya que está aquí, y hacerlo sobre la última noticia de la mañana, ya que nos debemos a la actualidad. En primer lugar, decir, uno, que yo no mentí, dos, que tenía razón, y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconocía ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues ya lo tenemos, amigos, una cacería utilizando las instituciones del Estado para ir contra un ciudadano español y para tratar de tapar esa trama de corrupción que, amigos, apesta, apesta cada día más. Hoy, además, vamos a ver cómo Begoña Gómez extendió sus negocios por Hispana América. Ojo, que es que Begoña Gómez no tiene límite, a pesar de todo lo que está saliendo a la luz, ella sigue lo suyo. A ver, lo que caza, a ver, sí caza más fondos públicos que, por cierto, consigue fondos públicos que, por cierto, los adjudica su marido. Así se hace bien. Y luego, por otro lado, el hermano de Pedro Sánchez, lo vamos a ver aquí. Atención, el hermano de Pedro Sánchez, con un pequeño tesoro, con cuentas millonarias, ganando 55.000 euros. Y ni siquiera quiere estar aquí en España con Pedro Sánchez. Ha ido a Portugal como los youtubers para pagar menos impuestos. Esta familia, amigos, esta familia es, bueno, un auténtico desastre de familia. Pero lo malo que nos la estamos comiendo nosotros. Y, como siempre les digo, me querían acompañar en este programa contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre estará también Gabriel Araujo. Señor Fernando Sancho. Ana Ruiz también estará con nosotros. También estará Javier Negre. Y, como no, tendremos aquí en el programa una última sorpresa. Al final del programa, no se vayan. Al final del programa tendremos una sorpresa para todos ustedes. Una noticia que está creando muchísimo, muchísimo impacto a la sociedad. Lo que llevamos tiempo anunciando de las famosas pócimas, amigos, al final el propio gobierno está diciendo que las pócimas no son seguras. Y que era todo un experimento. Lo vamos a ver al final del programa. No se me vayan. Recordarles dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables, televisiones inteligentes. Si uno tiene una televisión inteligente, compre un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que en Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku, pero a través de las cableras en toda Hispana América, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, nos pueden ver a través de TV Libertad. Ahí estamos también, amigos, llegando a más de 600 millones de telespectadores. Y con unos datos de audiencia cada vez más grandes, según nos dicen. Y, cómo no, recordarles que en redes sociales nos pueden seguir en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al número de teléfono que sale en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque esto del vegoñazo se está descontrolando. A Barra Ves le dieron un vegoñazo. A otros señores también le han dado vegoñazos. Y es que Begoña, Pedro Sánchez, no la puede controlar. Lo decíamos el otro día. Begoña va por libre. Hasta punto que hay fuentes del gobierno que dicen que influye en los consejos de ministros. Y Sánchez no puede pararla. Begoña va por libre. Sánchez no puede pararla. Sánchez está desesperado. Y claro, lo que le dijo Begoña Sánchez, sálvame como sea o si no aquí caemos todos. Por eso esa ley A2 que pretendía hacer Sánchez, que por cierto la anunciamos ahí aquí, y que parece que pretende dejar a un lado. Pero es que ojo a todo esto. Que la mujer de Pedro Sánchez no solo hace negocios aquí en España. Al parecer también los hace en toda Hispanoamérica por medio de una organización en la cual es experta en conseguir fondos públicos, como ella. Fondos públicos que previamente ella consigue y luego los da al marido. Eso es importante. Por eso se presenta la mujer de Begoña Gómez. Se ha presentado a los países africanos, por ejemplo como Gana o Kenia, como la mujer de presidente. En Gana, por ejemplo, Sánchez le daba subvenciones y luego ya se presentaba como la mujer de presidente. Y decía que tenía una oficina especial. Y le preguntaba, oye, ¿qué negocios podemos hacer? Después de que el marido le hubiera dado multitud de subvenciones a Gana. Iden de Iden en Kenia, en Marruecos. No digamos que cuando salga, cuando salga lo de Marruecos, amigos. Y ayer hicimos un programa y ahí dimos muchos datos. Lo que pasa es que hay que esperar a confirmar las informaciones que tenemos cuando salga lo de Marruecos. Que es la clave, que es la clave del chantaje. Porque el chantaje al parecer no está en lo que descubrieron en los móviles de Sánchez. Sino en unos posibles negocios que tenía esta señora allí. Pero lo tenemos que dejar ahí porque tenemos que contrastarlo. Tenemos ya información pero hay que consultarlo con nuestras fuertes para saberlo. Ahí, amigos, esta señora, que no solo se quedó en España, sino en África, en América, para coger fondos. Y no se para. Le da lo mismo que haya un escándalo. Que esté el caso Begoña. Que se hayan querido con ella por el tema de la cátedra. Que tenga denuncias de un lado y de otro. Le da lo mismo. Ella sigue a lo suyo. Ella no escucha a Sánchez. Y Sánchez está desesperado. Día sí, día también. No sabe cómo pararlo. Ha intentado parar al Partido Popular. De hecho, le ha parado de momento en la comisión. Pero veremos. Porque dentro del Partido Popular hay voces, como la señora Ayuso, y dicen que por qué no se lleva a Begoña Gómez. Después de la cacería que ha sufrido ella. Que, por cierto, hoy esa cacería ha desaparecido porque era una mentira todo del Partido Socialista para intentar tapar el caso Begoña Gómez. Y ahí estamos, amigos. Una señora que es... Que tiene como contacto al comisionista del caso Collor. Una señora que participa... Se pone en medio de un rescate a una empresa que tienen que darle 600 millones y que ese rescate tiene que ser aprobado por el señor Pedro Sánchez. Que la empresa que rescata patrocina a sus chiringuitos. Una señora que... Hay el líder de una empresa, de Barrabés. Barrabés directamente le crea la cátedra de la computense. Se la moldea. Y este, pues, luego recibe cartas de apoyo para aprobar, pues, que le den los contratos. Contratos que tiene que dar su marido. El gobierno de su marido. Y, ojo, contratos que ni siquiera cumplían los requisitos, según denuncian las otras empresas licitadoras. Una señora que está pringada de arriba abajo. Y la clave de todo esto, amigos, es el dinero de las maletas de Delsi. La clave de todo esto y es donde empieza a haber la relación. Porque no solo está en África, en Marruecos, sino en Venezuela y República Dominicana. Porque República Dominicana y Venezuela, Venezuela y República Dominicana, son dos estados que se comunican. Y uno de ellos, República Dominicana, es una auténtica lavadora de dinero. Estamos hablando que esta trama, macro trama, podría tener un tesoro casi de 200 millones de euros. Que es una barbaridad. El Begoñazo. ¿Le ha tocado a usted el Begoñazo? Pues le da al gobierno 10 millones en contratos, aunque el concurso sea fraudulento, presuntamente. ¿No tiene usted titulación para dirigir una cátedra? Da lo mismo, el Begoñazo la dirige. ¿Voy a coger fondos? No hay problema. Yo le capto fondos públicos porque los adjudica mi marido. Esto, amigos, esto es... Para, como dicen algunos, y no echar gota. Y en definitiva, amigos, recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos. Mientras tanto, el Real Madrid aguanta en Manchester. Manchester sigue el 0-1, un 0-1. Pero ahí está Manchester asediando a la portería del Real Madrid. Pero vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia que habla de problemas para el PSOE. El fiscal general pide al Congreso que no cite al fiscal anticorrupción. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida doña Esperanza Aguirre. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Y ustedes, muchas gracias por tenerle. Pues un placer, como siempre, tenerla aquí. Y aquí, sobre todo, informando de los famosos begoñazos. Pero en este caso, de esos problemas que tiene el PSOE, que el fiscal general de Estado aquí dice que no se cita al fiscal anticorrupción. Bueno, es que en esto, ya sabe usted lo que decía Fraga, ¿no? Hasta un reloj parado a la hora bien dos veces al día. Pues en esto tiene razón el fiscal anticorrupción. Así se lo ha dicho, fijo. En una comisión de investigación, ¿qué pinta los jueces ni los fiscales? Pero espero que hagan lo mismo con las del lawfare, que tampoco permitan que se llame a los jueces. Pues estos están para juzgar y los fiscales para defender la legalidad. Cosa que, por desgracia, con este fiscal general no siempre hacen. Pero bueno, lo que es una magnífica noticia es la que ha dado hoy la Comunidad de Madrid. Y que, bueno, quiere decir que lo que el fiscal general dijo, que asumía él toda la culpa de la filtración de los datos de un particular, que era el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues ahora resulta que lo que había dicho Isabel Díaz Ayuso, de que era Hacienda la que le debía dinero a su pareja, pues era totalmente verdad. Cuando muchos pensamos, incluyéndome a mí, que a lo mejor eso no era exacto, pues mire por dónde. No eran 600.000, pero eran 580.000 lo que le debían. Y parece ser que eso se va a poner de manifiesto en la orden que va a dar la agencia tributaria al Tesoro Público para que se lo pague. Claro, esto es increíble, ¿no? Que te deban 500.000 euros y que por otro lado te intenten meter en la cárcel porque debas tú 300.000. Es alucinante. Es increíble, porque claro, al final te deben 200.000 euros. No has defraudado, sino que te ha quitado dinero la Hacienda Pública. Claro, claro, exactamente. Exactamente. Y eso es la buena noticia de hoy. Y lo de la señora Gómez, pues esto que dice usted de Marruecos, yo lo desconocía, pero es muy posible que así sea. Yo creo que ya se lo dije el otro día. Yo lo que no he visto nunca en mi vida, y mira que llevo más de 40 años entre la administración del Estado como funcionaria, a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio, que he sido ministra, nunca vi que a las licitaciones públicas se mandaran cartas de recomendación. Nunca. Y muchísimo menos que se adjudiquen los concursos en virtud de esas cartas de recomendación. A mí esto me parece un dislate que yo no lo he visto nunca. No sé si la cosa cambió desde que yo me fui. Pero además hay que añadir una cosa, doña Esperanza. La empresa que adjudica en el contrato no cumplía los requisitos del pliego, que no cumplía el plan de igualdad que lo repetían 14 veces. O sea, no solo que se lo dan con una carta, sino que encima no cumplía los requisitos. Pero fíjese que esto no es lo más importante, en mi opinión. Lo más importante en el incumplimiento de los requisitos es cuando ella recomienda a Barrabés porque fabrica esquís y le dicen que los esquís no cumplen con lo que necesitan las… Creo que el Ministerio de Industria. No sé a quién había que darles unos esquís de alta montaña. Me imagino que sería a la Guardia Civil o a algunos que los necesitaban. Pero resulta que la oferta de Barrabés no cumplía todos los requerimientos. Y sin embargo, parece que se recibió la orden de arriba de que se lo diera. Hoy, por ejemplo, la anterior presidenta de Adif se ha hecho público que para adjudicar un contrato reconoce haber recibido presiones del Ministerio de Transportes. Quería hacer una pregunta sobre la comisión del caso Coldo en el Congreso. ¿Qué opina usted que el Partido Socialista esté llamando, por ejemplo, a la señora Ayuso, al señor Rueda, al presidente de Andalucía, a gente que no tiene nada que ver con el asunto? De hecho, hay más personas que no tienen nada que ver con el asunto que personas implicadas. ¿Cuál cree usted que es la intención? Pues ya se puede usted imaginar lo que es la intención. La intención es desviar la atención. Y eso, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, es verdaderamente un experto. Mire cómo utiliza el comodín de Franco, que este ya lo ha utilizado ahora también en el Valle de los Caídos, con ese disfraz que se puso de forense. Y bueno, y con los viajes al extranjero, que ha sido un fiasco. Porque vamos a ver, lo de los dos estados, de Israel y Palestina, eso ya lo dijo la ONU en el año 48, cuando se aprobó el Estado de Israel, se opusieron todos los países árabes a eso. Y hay que preguntarse por qué ni Egipto, ni Siria, ni todos los demás países fronterizos, ¿por qué no aceptan a los palestinos? Pues porque saben que les manda jamás, que es una organización terrorista. Le voy a hacer ya una última pregunta. Si Pedro Sánchez ha utilizado el tema de Palestina y ha hecho el ridículo después, sobre todo del ataque de Irán a Israel, que encima que no lo condenaba. Si además la cacería a la señora Ayuso también le ha salido mal, le ha salido al revés. El tema de Franco no ha funcionado. Le da los medios de comunicación a su favor, le da los... Pero ¿qué piensa, después de estas tres cosas que ha intentado para tapar el caso Begoña Gómez, ¿qué cree ahora que se va a inventar él para taparlo? Nada, todas estas cosas no salen en la mayoría de los medios de comunicación. Este es el drama que tenemos, que tienen la opinión sincronizada, salen 22 ministros y ministras y dicen todo lo contrario de lo que es la realidad y nos lo tenemos que tragar todos. Hoy le han preguntado a la ministra de Hacienda, no me acuerdo exactamente lo que le han preguntado, pero ha contestado algo que nada tenía que ver. Bueno, suelen hacerlo. Doña Esperanza, como siempre un placer tenerla aquí y recibo un gran abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a seguir en este programa y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, don Javier. Don Javier Negri, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido compañero, querida audiencia y gracias por la invitación. Un placer tenerle aquí. Le voy a hacer una pregunta, la misma pregunta que he hecho a la Esperanza Aguirre. Hemos dicho que se ha utilizado el caso Ayuso para tapar la corrupción del PSOE. El tema de Palestina, el tema de Franco, nada está tapando la corrupción del PSOE. Siguen saliendo cosas de Begoña Gómez, del tema de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se va a inventar ahora Pedro Sánchez para intentar desviar la atención de la gente y engañar a la opinión pública, como suele hacer? Bueno, yo estoy convencido de que ahora mismo en Moncloa están preparando nuevos argumentarios. Sánchez es especialista en desviar la atención. Es cierto que tiene todos los resortes del Estado a su favor, controla las grandes televisiones, televisión española, y es cierto que gracias a programas como este, ATV o otros medios de comunicación, muy pequeñitos, tenemos menos recursos, pues tratamos de mantener la intensidad informativa. Y es cierto que Sánchez consigue que grandes medios de comunicación no hablen del tema. Veis las tertulias por las mañanas y no tocan el tema de Begoña Gómez. Y yo siempre hago el mismo ejemplo. Si la mujer de Rajoy o incluso la mujer de Zapatero en su momento hubiese sido captadora de fondos para empresas que obtenían licitaciones públicas y, como bien has dicho, sin reunir los requisitos, eso hubiese sido un auténtico escándalo. Porque yo siempre digo, incluso en época de Zapatero había más libertad en los medios de comunicación que ahora. O sea, la purga que ha hecho Sánchez en Televisión Española es una auténtica vergüenza. Pero también hablamos del papel de los grandes grupos, de A3 Media y Mediaset. El otro día estuve con fuentes cercanas a Borja Prado, el presidente de Mediaset, que me contaba que, claro, la orden que han dado ahora es que no se hable de política. Se están cargando de programas de política precisamente para no tener que hablar del caso Coldo donde el PSOE trata de meter a la pareja de Ayuso, trata de virar la atención, trata de invitar a presidentes de comunidades autónomas como Juanma Moreno, que no tienen absolutamente nada que ver y son especialistas. Y el tema es que tienen muchísimos recursos, muchísimo dinero, muchísimas posibilidades de comprar periodistas y de moverlos entre las distintas tertulias y también vía publicidad institucional y vía empresas públicas conseguir que los medios le rían las gracias. Con lo cual, yo no sé cuál va a ser el nuevo argumento que se va a inventar Pedro Sánchez, pero estoy seguro que lo están trabajando y a mí me parece una auténtica vergüenza que con la que está cayendo nos vuelvan a retrotraer a Franco que es algo que incluso tengo amigos del PSOE que me dicen es que ya es ridículo, ¿no? O que ahora vuelvan a decir que Bildu es un peligro para la democracia cuando han estado blanqueándoles, cuando le han dado a la alcaldía de Pamplona y cuando pasen las elecciones del País Vasco, ¿cómo tendrán que ir esas elecciones? Volverán a pactar con ellos y a darles todo el poder sin luz ni taquígrafos, que eso es lo que estamos denunciando a costa de la Guardia Civil, a costa de infraestructura, a costa de mucha pasta, que eso es lo que está haciendo Bildu, ¿no? Ahora vengo al País Vasco y se está convirtiendo en el voto para el público, a ver, chale, el voto útil y el PNV está completamente fuera de juego, ¿no? Pues vamos a continuar porque, amigos, es que el gobierno no puede salir de la calle. El otro día llamaban traidor a María Jesús Montero, a Pedro Sánchez, vamos, días y días también les sirvan y hoy pues ha habido una cacerolada directamente contra Bolaños en la Ciudad de la Justicia. Ministro de Emisión, no sé si tenemos el vídeo para ponerlo, pues vamos adelante a escucharlo. Seguramente que cuando al señor Bolaños le pregunta por la cacerolada, ahora como el famoso informe de la Comisión de Venecia, dirá, no, no, si no me están silbando ni dando cara a la cacerola, me están dando aplausos, ¿no? Totalmente. Estaba en la feria de abril de Sevilla y coincidí con la vicepresidenta del gobierno, fui testigo de cuando la increparon y se la tuvieron que llevar de allí. O sea, es que a quién se le ocurre con la que está cayendo y el público de Sevilla y de muchas partes de España que va a la feria de abril y de repente te ves una altanería, la chiquiministra, como la llamamos, o a Bolaños, pero lo cierto es que este es el gobierno más impopular de nuestra historia de democráticos, mucho más que el de Zapatero, no pueden salir a la calle. O sea, van rodeados de escoltas y como anécdota cuento, y el otro día lo publicamos en el ATV, me encontré a Paje, que tampoco puede pasear por la feria de abril de Sevilla sin escoltas. Llevaba hasta siete escoltas. El otro día en Vitoria, en el mitin de Pedro Sánchez, eran casi 21 personas las que le acompañaban como seguido de seguridad, con lo cual el señor Sánchez, que vive en su realidad paralela, parece ser que quiere ser ajeno a todo lo que está pasando, pero me consta que él es muy ególatra y le duelen todo este tipo de situaciones y la tontería o lo que pasó ayer, que es muy importante, muy gráfico, lo de ese señor que le increpó y que le dijo que iba a tener el culo roto por siete votos, pues esos son vídeos que se viralizan y que Moncloa consigue, que no vayan a las grandes televisiones, pero a Pedro me consta que le jode bastante. Y ahora, lo que sí le puedo adelantar, que en Sevilla coincidí con fuentes de la UCO, altos cargos de la Guardia Civil, que me decían, me adelantaban, que ellos ya tienen claro, tienen indicios, aunque no pruebas todavía concretas, de que estamos ante una gran trama de corrupción donde presuntamente no solo forma parte Begoña Gómez, sino también podría estar Pedro Sánchez, Coldo Ábalo, es decir, que Coldo cuando iba a los ministerios... La X de todo esto que estamos viendo no es Begoña Gómez, sino que sería Pedro Sánchez. Ellos tienen el convencimiento, pero todavía insisten que no tienen las pruebas concretas, esos indicios de que hay una presunta, una macro trama de corrupción, donde Coldo, que era la persona clave para que Sánchez ganase las primarias y también uno de sus grandes recaudadores con Ábalos, pues ahí tienen la clave de que estos Pedro Sánchez y Begoña Gómez puedan tener problemas muy graves judiciales, pero nos piden sobre todo mucha prudencia, que sigamos investigando y que le dejemos trabajar, pero no paran de salir informaciones sobre Begoña, y también me contaban al otro día una persona que coincidió en ese famoso congreso de la OMT de Begoña Gómez, desde San Petersburgo, donde ella también se dedicaba a la captación de fondos o a la recomendación más bien de los másters y los cursos de formación del Instituto de Empresa, donde ella trabajaba, para esos países africanos, a los cuales le contaba la milonga de contratar con el Instituto de Empresa que os va a enseñar cómo vender vuestros países a nivel turístico, porque claro, como la primera dama del presidente del gobierno, de una de las máximas potencias a nivel turístico que es España, pues ella utilizaba esa carta de presentación. Digo que si usted lo hubiera sabido, seguramente que hubiera patrocinado los eventos de Begoña Gómez, ¿no? Bueno, sí, seguro. Y le hubiera tocado mejor un begoñazo. Bueno, yo particularmente éticamente no lo habría hecho, pero a mí me parece que es una auténtica vergüenza. Yo lo repito, llevo unos meses repitiendo en cada plató de televisión en el que estoy, no de la grande televisión, porque ahí no nos invitan, porque hay una censura brutal, pero sí en alguna televisión pública donde he ido, que es que Begoña Gómez era la cajera de los prostíbulos en B, porque ayer se movía dinero negro, muchas drogas, del suegro de Sánchez. El piso que tiene muy cerquita de aquí, en Pozoro de Alarcón, se pagó presuntamente con parte de ese dinero B, de esas redes, saunas gays y prostíbulos. Y hay Begoña Gómez, según distintos testimonios, que hemos entrevistado, y no desde el anonimato, sino dando su cara, hemos entrevistado desde la madame, desde el jefe de seguridad, nos contaban que la que contaba los billetes era Begoña Gómez. O sea, si esta persona viene de ese pasado tono oscuro, lo de la captación de fondos, imagínense, es decir, una persona que le encanta el dinero, tiene muchísimas ambiciones, más cuando no... Sí, que no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos y no tiene necesidad. Es decir, yo lo... para contentar a Ábalos, sino que había gente a nivel superior, porque una trama de corrupción tan grande, tocando tantas comunidades, tantos ministerios, que Sánchez no se enterase... Estamos hablando de lo que tiene que venir de Ferraz, las órdenes, porque supuestamente el señor Cerda, señor Ábalos, eran secretarios de organización. O sea, de lo que dirigían el partido, básicamente. Y como usted dice muy bien, no se toca tanto ministerios y comunidades autónomas si no se viene desde un núcleo común. Sobre todo, aquí hay una clave. El señor Ábalos es una persona de máxima confianza de Sánchez. Sánchez, cuando decía convertirlo en su mano derecha en las primarias, es porque necesitaba recaudación de las empresas y de empresarios. Cuando llegan al gobierno, ¿cuál es el ministerio que más recauda siempre? O el que más pasta mueve en obras. Fomento, básicamente, transporte. ¿A quién pone? A su hombre de confianza. ¿Por qué? Porque sabe que Ábalos, aunque ahora le estén presionando para hablar, sabe que es un tío que va a tener una ley alta, aunque le hayan puteado al Partido Socialista, y no quiere ser un traidor. ¿Por qué ha nombrado a Óscar Puente Sánchez en el Ministerio de Transporte? Porque se mueve muchísimo dinero, porque hay un instituto, o sea, está DIF que mueve cientos de millones de euros en publicidad con Renfe. Ese dinero me consta que está sirviendo para congraciarse con determinados medios de comunicación y tenerlos a favor. Y el señor Puente hay que preguntar, con lo que le gusta también el dinero y los yates que ha podido beneficiarse, y así lo han contado algunos medios como OK Diario, con empresas que licitaban con el intento de Valladolid. Con lo cual, ¿por qué ha puesto a una persona su máxima confianza ahí? Porque obviamente hay empresas que recaudan mucho dinero, pero gracias a las licitaciones del Congreso del señor Sánchez y de los ministerios, y hay que ver quién está en el ajo. Con lo cual hay que seguir investigando, y a mí lo que me da pena que temas tan serios como el de Begoña Gómez, que es un escándalo en cualquier país, ya le habría costado la dimisión a Pedro Sánchez y sentarse ya precisamente en el banquillo, pues aquí estén tratando de virar la atención, y haya muchos españoles que vas por la calle y como que han desconectado de este asunto precisamente por eso, porque el gobierno está creando falsas polémicas continuamente para que no hablemos del tema importante. Con lo cual es muy importante que en sus hogares compartan los temas que sigan publicándose sobre Begoña Gómez, y yo puedo decir, Pedro Sánchez cae fatal, pero yo puedo decirles que tengo la sensación de que Begoña Gómez incluso ya cae peor, que Pedro Sánchez ya era difícil, ¿no? Pues vamos a continuar y vamos a cambiar de tema, porque dice que Bildu, se mofa de la impostura del PSOE, dice que tiene vértigo porque vamos a ganar y tendrán que apoyarnos. La pregunta del millón. Yo tengo una teoría. Yo creo que el PSOE ha pactado con el PNV y con Bildu lo siguiente. Quien gana las elecciones le tenemos que apoyar. En esa situación, viendo que si gana Bildu, pues ya sería el escándalo total, si tienen que apoyar a Bildu, están intentando recular, de alguna forma, pues apoyando al PNV para que saque más votos o más escaños y que ese pacto se cumpla. Si PSOE gana las elecciones Bildu y lo apoya, ¿qué pasaría aquí en España? A ver, yo tengo la sensación y tengo buena información tanto del PNV como del PSOE en Euskadi, porque fui corresponsal del mundo ahí, que aquí hay un pacto entre PSOE y PNV hasta el año 2027, hasta las elecciones municipales autonómicas, donde el Partido Socialista le ha dicho a Bildu, estas no son vuestras elecciones, aunque ganéis, tanto en votos como en escaños, todavía no habéis hecho, como ellos dicen ahora, ese recorrido ético, todavía no hemos blanqueado suficiente, todavía hay parte de nuestro electorado que no lo ve bien, de hecho, ve los sondeos, hay mucha gente del Partido Socialista que no entiende cómo pactan con los que aplaudieron o con los que asesinaron directamente a sus compañeros. Entonces, lo que dice el PNV es que ellos tienen el pacto cerrado con Sánchez y que si no les dan la lenda caricha, obviamente pueden provocar un movimiento con el señor Feijó, una moción de censura, con lo cual Sánchez si apoya a Bildu provocaría un efecto dominio en el Congreso y podríamos tener prácticamente una moción de censura en los próximos meses y ver a Feijó presidente del gobierno. Le está dando muchas prestaciones, muchas concesiones a Bildu sin luz ni taquígrafo a nivel judicial, pues eso, en dar a Autegui de varias acusaciones, presos en la calle, mucha pasta, infraestructuras en las diputaciones donde gobiernan las instituciones donde gobiernan Bildu. ¿Qué pasa? Que todo iba muy bien hasta que se dan cuenta en Ferraz que tienen sondeos muy malos y se dan cuenta que Bildu, el candidato, comete el error, el sucesor de Otegi, el del fin de Otegi, el ideólogo, hace unos días, hace un par de días en la SER, de no reconocer a ETA como banda terrorista. ¿Por qué le hace la pregunta a la SER al presentador o al candidato de Bildu? Está claro por qué, porque hay un interés ahora, viendo que los sondeos van mal en el Partido Socialista, de imputar el terrorismo a Bildu y tienen toda la razón el Partido Socialista. El problema es que cuando yo le preguntaba al Congreso al señor Pachi López por las vinculaciones de Bildu con el terrorismo, me decía que era solo un tema del pasado y ya se había superado. Ahora están utilizando ellos el terrorismo para tratar de meterse en campaña. ¿Qué ocurre? Que los focus groups que han hecho los distintos partidos políticos y esto tengo buena información, en el País Vasco el tema de Bildu es ETA no mueve prácticamente ya ningún voto, desgraciadamente, porque hay mucha parte de la sociedad vasca que pasa del tema, que desgraciadamente con tanto daño han decidido no me habléis más del pasado, aunque ha ido la de memoria por la ETA, por la educación y porque allí no se quiera hablar ya del terrorismo, mucha gente decente del País Vasco se ha ido, emigró, huyendo de ETA o de la presión posterior del entorno de Batasuna y hay mucha gente joven que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, o sea, ni lo sabe ni se lo enseña en las aulas y en cambio en algunos colegios allí, Gazzola, pues dibujan a ETA como lo que decía, como un operador más de una supuesta lucha armada y equiparaban víctimas con verdugos, con lo cual... Quiero leer la siguiente noticia, dice, porque Vox denuncia a Marlaska y al fiscal general, atención, por excluir a Otegi de dos asesinatos de ETA. Es que, claro, es lo que dice usted, por un lado estás blanqueando a Otegi y le estás asesinar de determinados delitos, pero no te lavar o la atacas, la verdad que es un juego casi endiablado desde el Partido Socialista, ¿no? Está claro, es decir, no se sostiene y hacemos bien y hace usted bien en comentarlo en este programa, pero claro, son noticias que para la opinión pública, la gran opinión pública, pasan prácticamente desapercibida, pero está claro que hay un pacto sin luz ni taquígrafos entre Pedro Sánchez y Bildu, entre ellos encontraba la alcaldía de Pamplona como moneda de peaje por ese apoyo a la investidura de Sánchez y hay que ver donde el PSOE le ha dicho a Bildu básicamente, oye, pues vamos a seguir dando concesiones de este tipo pero ahora a corto plazo no podemos joder al PNV y yo la sensación que tengo es que las elecciones donde vamos a ver los primeros pactos de gobierno entre el Partido Socialista y Bildu van a ser en el año 2027 y en el año 2028 porque el efecto es irreversible es decir, el ascenso de Bildu en el País Vasco es brutal lo vamos a ver en el año 2028 ¿qué ocurre? yo fui el otro día a un mitin de Bildu y te encuentras en una especie de Mad Madrid un partido ecologista donde hay niños pijos también donde hay gente de todo tipo LGTBI gente del mundo sanitario es decir, han reivindicado lo han hecho muy bien en ese sentido que nos olvidemos yo no pero mucha gente del País Vasco es de su pasado pero en cambio están liderando muy bien las batallas sociales y le han quitado el discurso al PNV y parece un partido rancio antiguo el Pradales no se entera de nada ayer a mí me recordó un poco lo de las navajas de los sobres con balas de Marlas que de repente le rocían un gas pimienta rarísimo cuando lleva escoltas y hay que recordar quién es Pradales también que era el jefe de obra pública de la Diputación de Vizcaya del PNV el que tenía el contacto con las grandes constructoras que siempre han sido en todos los partidos la principal base de financiación de los distintos partidos y al ser ese hombre clave el que controlaba la caja del PNV pues básicamente eso le ha valido también para tener muy buena presencia y quitarse en medio orgullo son dos bastante desfavorables con lo cual yo lo que veo es que Bildu va a aceptar ahora estos años que pueda gobernar el PNV porque tampoco podrían votar a lo que ellos llaman la ultraderecha del PP y Vox con lo cual Bildu no va a promover una moción de censura en el Congreso de los Diputados puede joder un poco a Sánchez con las leyes hasta 2027 de no agresión y a mí me lo han dicho gente bastante importante del PNV que hasta 2026 están tranquilos pero que el PSOE a partir del 2027 ya se abre la vea y vamos a ver pactos de gobierno entre el PNV entre el PSOE y Bildu ahí el tema es que yo tengo la sensación de que el Partido Popular si suma lo único que está diciendo el Partido Popular ojalá podamos sumar con el PNV el problema es que Vox no puede sumar con el PNV porque en sus estatutos no pueden apoyar a ningún partido nacionalista con lo cual es todo muy complicado pero algún sondeo interno del Partido Popular que habla de que hay una mínima posibilidad y de que gracias a apoyar al señor Pradales pudiesen generar un cambio político en España con lo cual pues vamos a seguir viendo vamos a cambiar de tema radicalmente porque atención dice votos a cambio de adjudicaciones la red de Melilla se reunió con empresarios a fines semanas antes del 28M muy rápido con este tema lo de Melilla ya nos dice mucho o sea que lo que pretendía Marruecos por medio de ese partido cipallo era directamente pues tomar el control de Melilla y no lo tomaron de casualidad porque aquí cuando se denuncia pucherazo generalmente los partidos generalistas dicen que no que todo esto es muy seguro pero ya estamos viendo no solo que se compraba en Melilla se hacía pucherazo sino en otras zonas como en Mojaca etcétera y luego vimos lo que pasó del 23J en un informe que hizo nuestro querido Gabriel Arajo que les lo dejaba en la cara como un gran puchero pero puede pasar de nuevo que un partido tome el control de Melilla de esta forma y que nos quede otro problema adicional a España territorial a ver yo creo que cualquier año haya estado en Melilla en Ceuta en los últimos años y pase por las calles se da cuenta que tarde o temprano se está produciendo una invasión de inmigrantes de Marruecos y sociológicamente está claro que hay muy poca gente que quiere irse a trabajar a tierras maravillosas como Ceuta de Melilla donde hay mucha gente decente donde hay muy buenas opciones de gastronomía de turismo y tal pero que a la gente por las malas conexiones pues no se queda a vivir y prefieren irse a la península ¿qué ocurre? que está llenándose de inmigrantes como está pasando en Cataluña en el País Vasco donde Bildu por ejemplo uno de sus principales escaladeros son los inmigrantes y te encuentras ecuatorianos colombianos porque es la forma de captarle oye si quieres ser más vasco que nadie el PNV no vale entonces ¿qué pasa? que Melilla es una ciudad autónoma donde hay muchísima corrupción donde han utilizado a un candidato que era un disparate como el de Ciudadanos que no pintaba nada para que dominase este partido musulmán del señor Abert Chan que está condenado por varios delitos y ahora las investigaciones como bien decía gracias a que está la Guardia Civil la Policía Nacional y una serie de chivatazos se pudo desmantelar esta trama de compra de votos masiva pero está claro que si lo han hecho una vez lo intentarán volver a hacer sobre todo porque cuentan con que Ceuta y Melilla las tienen ahí pues olvidadas al gobierno no le interesa mucho y tal y igual y a los grandes medios de comunicación tampoco le interesan estas tramas pero está claro que Ceuta y Melilla o hacemos un esfuerzo todos por promocionarla por vender que es una gran tierra o sociológicamente dentro de unos años allí va a haber un gobierno de musulmanes como el Partido Socialista y está claro el tema es que los que estaban liderando esta trama de corrupción eran los socios del PSOE o sea y con lo cual esa es la calaña moral de un partido socialista que acepta la trama a Coldo que la trata de blanquear que pacta con Bildu y que pacta también con partidos musulmanes que querían hacer gestiones sin luz ni taquígrafos para que Ceuta fuese pues parte de Marruecos parte de Marruecos una última pregunta una última noticia la voy a leer dice Pedro Sánchez amordaza a los ministros de Sumar para evitar otro choque con Israel estamos viendo bueno que la señora Díaz y Sánchez ahora mismo están en un conflicto constante de hecho dentro de Sumar se está haciendo oposición dentro del Congreso al propio gobierno de Sumar Sánchez está muy disgustado con Yolanda tras el desastre de Común Podem de no apoyar los presupuestos han tenido gritos han tenido enfrentamientos y ahora ya los propios ministros de Sánchez le dicen a Sánchez que aíslen a los ministros de Sumar que no le den protagonismo y que directamente tomen ya pues ese ese puñado de votos ¿en qué situación cree que puede llegar esto? Bueno básicamente Yolanda Díaz es un bluff político se ha demostrado Sánchez la convirtió en un mirlo blanco la alzó para cargarse a Podemos y se aclaró que ahora Pedro Sánchez quiere jugar al voto útil porque Yolanda Díaz no le está sirviendo yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez también le tiene mucho miedo a Israel tiene mucho miedo porque tiene muchos servicios de inteligencia como los servicios marroquíes ya sabe lo que tenían esos teléfonos en el caso Pegasus los teléfonos de Pedro Sánchez de otro ministro y el de Begoña Gómez con lo cual yo creo que Pedro Sánchez se va a cargar políticamente como lo ha hecho Pablo Iglesias a Yolanda Díaz tiene que elegir el momento Izquierda Unida ya también están promoviendo movimientos alternativos el Partido Comunista también está cabreado porque claro es una señora que parece del Partido Popular por su forma de vida le gustan los restaurantes caros en Madrid se va a sitios en Comunidad Valenciana donde la gente de clase media no puede y es la típica progre que cae fatal y que no ha sabido conectar está claro que todavía tiene un suelo pero Pedro Sánchez activa la maquinaria el voto útil y sabe que Sumar le hizo daño vamos a ver qué pasa en el País Vasco vamos a ver qué pasa en Cataluña pero Sumar es una marca que está resquebrejando porque está formada por una serie de confluencias de marcas ya es difícil poner de acuerdo a las familias de un partido imagínate cuando hay treinta y pico marcas y no tiene sentido y es una gran estafa Yolanda Díaz que ahora contábamos que se ha ido a gasto del erario público a viajes por todo el mundo y al final los señores que están al otro lado del televisor no lo entienden porque son los que se levantan a las siete de la mañana para trabajar y los que se cuentan a las once de la noche no paramos de pagar impuestos para que esta sinvergüenza se dé la vida padre y a mí no me da la gana Pues amigos vamos a darle un mensaje a todos ustedes quieren adelgazar dos kilos en 48 horas hasta dos kilos en 48 horas ¿Te gustaría perder esos kilitos? Pues ¿Quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre con el Pack Express se adapta a ti amigos y ¿dónde puedo encontrarlo? En Naturhaus o la tienda más cercana y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque va a venir el señor Rubén Gisbert para hablarnos de cuánto dinero público ha conseguido Begoña Gómez del gobierno y hablaremos también amigos de esas cuentas millonarias del hermano de Pedro Sánchez el misterio a ver si ustedes son listos y me lo pueden explicar como con 55.000 ganando 55.000 euros al mes puedes tener una fortuna de 2 millones de euros en acciones y en bienes inmobiliarios pues lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol victor Los Divine More DD compre excel sanado de lamentos diferentes